Andere, de consecado Cállate ¿Cómo se llama? Mariscula comercial ¿Cómo? Mariscula comercial La comercial Al otro le gusta que le ponga El camarón, el chico El camarón, el chico El chico tradicional de pescado Así es como va Si gusta limoncito le ponemos Si el tequito dorado de que es? ¿De camarón? ¿De camarón? Poco a poco ¿Canto también? Por favor ¿Para un poco todo? ¿Para un poco todo? Si, dale a lo que es todo por favor